10 rituales con velas de colores que te cambiarán la vida te has dado cuenta que la mayoría de los rituales energéticos religiosos meditaciones e incluso en la hechicería se hace uso de velas encendidas y es que se dice que las velas tienen encerrada una magia especial que vuelve mucho más poderoso el ritual porque representan la iluminación la vida y la fuerza de los cuatro elementos de la naturaleza y además abren caminos las velas tienen un misticismo muy interesante tanto que hasta la llama de la vela tiene un significado especial los colores también tienen un significado especial y hasta la forma en que se consume también tiene un significado especial conocer los secretos y el poder que esconden te ayudará a darle mucha luz a tu vida porque el poder del fuego invoca fuerzas que te meterán en sintonía con tu espiritualidad si quieres conocer un poco más sobre ellas no dejes de leer esto que te comparto la palabra vela significa brillar y aunque no lo creas nos pueden dar muchas respuestas una de sus funciones energéticas es purificar e incluso transformar esto es porque el elemento fuego en el esoterismo es un elemento de transmutación que ayuda a limpiar todo aquello que obstaculiza tu camino y tu ser es tan amplio su uso que te cuento que existen velas para cada día de la semana existen en colores con fines específicos y también las formas y los tamaños dependen del ritual para lo que las quieras utilizar estoy segura que te parecerá súper interesante que los esotéricos dicen que el encender una vela debe llevar toda tu concentración mental para que traslades tus deseos a la llama que estás encendiendo tu mente es el primer emisor energético que dirige toda tu voluntad a la vela es algo así como el instrumento que hará a través de la luz tus deseos realidad toda esta magia está a tu disposición así que toma nota y ponlo en práctica vela blanca de la pureza la inocencia y la sencillez la vela blanca trae energía positiva y mucha paz interior y exterior también purifica el ambiente y te ayuda a tener mucha más concentración y energía mental es un tipo de color que a través de la vela te dará mucha calma y sensación de bienestar ritual con vela blanca para purificar la energía de tu hogar enciende cuatro velas blancas en el centro de tu casa y coloca cuatro cuarzos junto a ellas cierra todo incluyendo cortinas persianas y ventanas deja encendidas las velas durante dos horas y después abre puertas y ventanas dejando que las velas se apaguen solas vela roja del amor la salud y la fortaleza física en el esoterismo el color rojo es un color protector y repelente de las malas energías además de ser utilizado en muchos rituales de amor para fomentar la pasión también tiene usos importantes como protección ante accidentes ataques lesiones e incluso durante una cirugía ritual de amor con velas rojas para afianzar el compromiso de tu pareja y se decida a dar el siguiente paso en luna creciente durante la medianoche colócate de rodillas frente a una vela roja encendida sostén con algún objeto que le pertenezca y acércalo al fuego solo para sentir el calor piensa en tu ser amado visualiza el futuro que quieres a su lado y pronuncia mentalmente su nombre completo tres veces deja que la vela se consuma vela azul celeste de la tranquilidad la serenidad y la espiritualidad vela azul apaga toda tensión en medio de un conflicto o de un crisis ayuda a que la comunicación sea pacífica y por lo tanto libera de toda mala energía creada por una discusión provoca que tu entorno sea muy sereno y que los problemas se soluciones con calma ritual con vela azul celeste para conciliar con las personas de tu entorno después de un control escribe sobre la vela los nombres de las personas con quienes quieres conciliar y escribe en un papel el problema que quieres resolver iniciando con la frase deseo después prende la vela y quema el papel visualizando y sintiendo a través de la llama que todo está resuelto vela azul oscuro que representa la profundidad y lo inalcanzable del firmamento es una vela que invoca la protección divina con la intención de no perder la fuerza y la voluntad interior ayuda a combatir la tristeza el desánimo y la depresión ritual con vela azul marina para alcanzar el amor que crees tu amor imposible limpia un ajo con aceite de alcanfor y escribe en un papel azul lo que deseas dobla el papel frotándolo con un diente de ajo enciende dos velas azules y quema el papel en la llama al mismo tiempo que vas diciendo en voz muy baja tu deseo deja que las velas se consuman vela amarilla del intelecto el ímpetu y el brillo si quieres tener claridad en tus pensamientos recobrar tu vitalidad y tus ganas de vivir la vela amarilla siempre será la indicada si quieres aumentar tus ingresos económicos encontrar tu brillo y echar a andar tu creatividad esta es la vela indicada ritual con vela amarilla para invocar la fuerza que te ayude a conseguir un mejor trabajo o un aumento de sueldo si vas a tener una entrevista de trabajo oa pedir un aumento de sueldo con dos velas amarillas frente a un espejo ponte una gota de esencia de sándalo en tus muñecas y cuello mírate al espejo y concéntrate en tu aumento siéntelo y medita 15.000 vela dorada del poder de la abundancia y prosperidad es una vela que está regida por el sol así que ya te imaginarás el poder que tiene esta vela te abre caminos para aumentar tu poder personal y tus ingresos económicos además en combinación con las velas amarillas te ayuda a superar todo tipo de prueba en la vida ritual con vela dorada para atraer la superación de una prueba difícil en vida que requiere dinero basta con que enciendas una vela dorada y te concentres en su color y en su llama visualiza con todos tus sentidos visual táctil auditivo y sensorial que todo está resuelto medita tu visualización todos los días durante 10 minutos hasta que la vela se consuma vela plateada que atrae la energía de la noche de la luna y de la intuición es una vela que se utiliza para encontrar la madurez dará mucha serenidad y profundidad a tus pensamientos y te ayudará a eliminar todos los obstáculos que no te dejan avanzar principalmente ahuyentará tus miedos y tus inseguridades ritual de luna llena para potenciar tu intuición y desarrollar tu clarividencia durante la luna llena enciende nueve velas y coloca alrededor incienso de sándalo un poco de aceite de tomillo y una piedra de luna medita sobre la apertura de tu intuición y pide a la luna sabiduría y clarividencia deja que las velas se consuman de la rosa y su relación con la femineidad y las emociones además de ayudarte a que tus emociones y sentimientos puedan fluir en los rituales es de gran ayuda para fortalecer el amor en tu relación de pareja tiene la capacidad de despertar la ternura y la nobleza de las personas ritual con vela rosa para alejar toda intención de infidelidad en tu relación y fortalecer el amor verdadero trenza dos cordones azul y amarillo y que rodee dos avellanas espolvoree y pimienta y pon la vela rosa encendida al centro del círculo y deja que la cera derretida llegue a los cordones apaga la vela y entierra las avellanas en una maceta usa el cordón en la muñeca izquierda durante cinco días y hazle un nudo nuevo cada día ve la color marrón que está relacionada a la tierra y por lo tanto a la estabilidad ojo no es recomendada para personas que tienen depresión porque la puede potenciar es mejor que la utilicen personas de carácter y determinación su uso es para restaurar la confianza en ti misma y recuperar tus sensaciones ritual con velas marrón para evitar el bullying y fortalecer el carácter de nuestros hijos escribe en un papel el nombre completo de tu hijo y ponlo debajo de una vela marrón y que permanezca encendida desde que amanece hasta el mediodía que tu hijo observe la llama de la vela durante cuatro minutos y que la apague con sus dedos a la vez que agradece la fortaleza de la luz de la morada o lila asociado a la transformación y el desarrollo de tu potencial te liberará de las ataduras psicológicas que has creado en tu vida y favorecerá una conexión muy intensa con tu mente y con tu espíritu renovará toda tu energía y te dará la sensación de poder que necesitas para derribar barreras ritual de velas moradas para la transmutación de la energía y limpieza del karma llena tu tina de baño con agua un vaso de vinagre y un puño de sal marina coloca una vela violeta y medita mientras estás en la bañera siente como el agua limpia tu aura y tu energía únete a nuestro canal y suscríbete para poder seguir nuestras oraciones diariamente